Mi nombre es Freddy Mayorga, soy licenciado en Zodotecnia, actualmente llevo a cabo la gerencia de Grupo Vigor y Guateverde pues es parte de este grupo de empresas donde nos dedicamos al tratamiento de aguas residuales y nos encontramos ubicados en Ciudad de Guatemala. Guateverde inicia cuando nosotros estamos viendo la necesidad de poder aportar a nuestro país y a nuestros clientes una solución en lo que es el tratamiento de aguas residuales. Inicialmente nosotros pensamos en dar un apoyo al área de porcicultura y nuestros proyectos nos fueron llevando a diferentes especies. Empezamos a hacer proyectos en el área porcicultura, de ahí nos movimos a lechería, de ahí nos movimos a industria, de ahí nos movimos a basura y ese fue el origen como tal de Guateverde. Hola, mi nombre es Gabriel Fonma Zariego, soy ingeniero mecánico eléctrico y actualmente soy el gerente general y cofundador de Guateverde ingeniería SA. Luego de que Freddy me realiza una llamada y me invita para que propongamos una solución al tratamiento de los desechos específicamente en el área pecuaria, en las granjas de cerdos y arrancamos con un sueño, con una meta que no teníamos al 100% clara sobre todo porque son sistemas novedosos que no se habían implementado en nuestro país y entonces iniciamos. Fue un recorrido muy largo, al principio nadie creía en este tipo de proyectos y fue muy difícil para nosotros colocar el primer proyecto. Es tanto así que nuestro primer proyecto o nuestro primer logro no se da ni siquiera en nuestro país sino que se da en Honduras y fue ahí donde nos dieron la primera oportunidad. Recuerdo que teníamos una granja que tenía problemas ambientales que estaba desechando todos los desperdicios de la granja de cerdos que pasaban por una ciudad y la gente se estaba quejando de este mal olor, de la presencia de moscas, de algunos roedores. Entonces los visitamos y al final de después de muchos meses logramos convencerlos que era el mejor proyecto para ellos y terminamos haciendo. Quizás para mí, aunque no ha sido el proyecto más emblemático, ha sido nuestro mayor logro. Fue haber colocado después de quizás año y medio de estar luchando en el mercado por colocar un proyecto, realizarlo. Después de eso, claro, vienen muchos logros ya importantes. Después de más de cinco años de estar trabajando y de estar luchando con estos proyectos, pues tuvimos la oportunidad de realizar un sistema de tratamiento para arrocer a los corrales. Es una empresa muy importante en Guatemala y Centroamérica, productora de arroz y de harina para tortilla de maíz. Y no solo fue haber hecho el sistema de tratamiento, sino que se pedía una calidad de agua para ser vertida en un río, un río platanito. Es un brazo muy importante en Guatemala porque este río desemboca en el lago de Amatitlán, uno de los lagos más dañados y contaminados en Guatemala. Entonces ese fue un logro muy importante para nosotros, sobre todo porque ya no se trata de sistemas de biodigestores, sino que son plantas de tratamiento completas. Hemos sido catalogados como el mejor proyecto sostenible de América Latina, de 38 países y más de 2.700 participantes. Y luego pues hemos, con el pasar del tiempo, hemos hecho muchos más proyectos. Sin embargo, estos representan para nosotros una importancia especial porque fueron los primeros en su tipo de poder ser implementados. Sí, nosotros como Guateverde nos dedicamos al diseño, planificación y ejecución de plantas de tratamiento. Nosotros adaptamos lo que es la planta de tratamiento a las necesidades del cliente. Para llevar a cabo esta construcción, definitivamente hacemos todas las mediciones que necesitamos para poder definir el tamaño, la dimensión y las características del proyecto. Sobre nuestros clientes, hoy en día pues contamos con una cartera muy amplia, pero nosotros iniciamos ofreciéndole oportunidad de tratamiento a todo el sector pecuario, a todo lo que fue granjas de cerdos. Realmente esto nos abre la puerta con el éxito que se tiene en el tratamiento de los desechos y una particularidad muy especial de nuestro sistema de tratamiento es que a diferencia de los convencionales incorporamos lo que son los sistemas de biodigestores porque estos pueden degradar materia orgánica, pueden producir biogás, el cual se puede usar como un combustible sustituto de los combustibles fósiles como el diésel, el gas propano, el búnker. Entonces realmente no se trata solo de un sistema de tratamiento convencional. Cuando nosotros logramos hacer esto, que las granjas de cerdos se interesen, hagan su sistema de tratamiento, comiencen a producir su propia energía eléctrica. Empezamos a trabajar nuestra primera empresa, Arrocera Los Corrales, una empresa que produce arroz, que produce harina de maíz. Después de eso tenemos la oportunidad de hacerlo también con nosotros, un proyecto propio donde decimos, bueno, si no se puede invertir o las empresas no tienen los espacios adecuados porque a veces esa es una limitante. Entonces hemos puesto nuestra propia planta de tratamiento basado en este principio. Entonces comenzamos a recolectar o nos empiezan a llevar los recolectores porque ya existe una red de recolectores de desechos de aguas residuales. Entonces empezamos a recibir desechos de Pepsi Cola, de las plantas de tratamiento de McDonald's, de Burger King, de Mahler, de Lala. Entonces son personas que ahora tienen el convencimiento y la seguridad de que sus desechos finales están siendo bien tratados. Creo que hay mucho por hacer todavía. Nosotros definitivamente pues con Gabriel somos apasionados del tema ambiental, nos gusta y sabemos perfectamente que tenemos que dejar cualquier persona que pase por acá, tenemos que dejar un legado y tenemos que cuidar nuestro ambiente. Lastimosamente nos encontramos con una piedra dura, ¿verdad? con un paredón que chocamos constantemente porque no existe ese grado de cultura, no existe esa conciencia y no existe definitivamente ese compromiso de todos los empresarios, de todas las empresas, de todas las personas. Yo creo que anteponemos lo económico antes que lo ambiental. Creo que todo el tema de una empresa o de cualquier industria lleva a una transformación y hay un desecho, hay un residuo, ¿verdad? Pero cuando ya nos toca tirar esa basura, cuando ya nos toca tirar ese desecho, definitivamente ahí ya no nos queremos hacer responsables. Creo que eso ya lo miramos como un problema que como que nosotros no lo hubiéramos provocado, como que nosotros no lo hubiéramos hecho y lo interesante para nosotros es la utilidad del negocio como tal, ¿verdad? Lo que lo que se haga o lo que pase con la basura, por decirte así, o el residuo que está impactando no nos interesa. Eso es lo duro, ¿verdad? Es lo cruel de nuestra cultura, de nuestros países. No tenemos ese grado de conciencia y definitivamente pues cuando hay que invertir en este tipo de proyectos definitivamente las empresas no lo quieren llegar a hacer, ¿verdad? Porque no le ven ningún beneficio, no le ven ningún retorno económico. Más sin embargo, nuestras plantas, lo que nosotros hemos podido llegar a desarrollar es que nuestras plantas tienen un retorno, ¿verdad? No llega a ser un negocio que te va a retornar, te va a dar una tasa de retorno altísima, pero sí te retorna alto, te retorna algo, a excepción de otras plantas que no te retorna absolutamente nada. Al contrario, te hace gastar en productos químicos, principalmente energía. Entonces todo eso te conlleva a una desmotivación que no te invita a que cumplas con estos tratamientos ambientales. Es muy difícil contar ya nueve años de historia de lo que hemos vivido. Ha sido un proceso bien difícil por el hecho de que comenzamos sin nada, y yendo y viniendo, comiendo a veces dentro de un carro, una gaseosa, un tortrix, que es muy famoso aquí en Guatemala, o una galleta para poder llegar hasta las personas y poder implementar un proyecto. Quizás no se me cortó, pero cuando dices qué oportunidad tenemos, es mucha, sobre todo porque la agenda a nivel mundial se basa en 17 objetivos de desarrollo y nosotros tenemos la posibilidad de impactar y de aportar a esta agenda de nivel mundial con estos sistemas de tratamiento que están recogiendo los desechos, que los están volviendo energía, que están educando a la gente. Nuestro propio proyecto, el que acabamos de instalar, que estamos luchando por sacarlo adelante, no solo está recogiendo desechos de empresas, sino que el agua que estamos tratando va a servir para regar. Vamos a regar una extensión de cuatro o cinco manzanas de terreno, donde va a estar sembrando gente de escasos recursos. Entonces queremos dejarles una enseñanza que no tenemos por qué tirar todos esos desechos. Nuestro futuro es seguir en lo que creemos. Nosotros creemos en que un día vamos a ver una Guatemala más limpia. Me fascinaría ver ríos cristalinos y aguas limpias, no solo en mi país, sino que en toda nuestra región. Y nosotros los que nos toca es eso, ¿verdad? Seguir demostrando, seguir invitando a toda la industria, a todos los empresarios, a que en realidad hagamos conciencia, ¿verdad? De que definitivamente un día vamos a ya no estar acá, ¿verdad? No vamos a ser eternos, pero sí podemos dejar algo como un legado para nuestros hijos, para nuestros nietos. Muchas veces hay señalamientos de nosotros hacia nuestros gobiernos, hacia las personas que nos están gobernando, pero no miramos a lo interno, ¿verdad? Muchas veces solo señalamos, muchas veces solo exigimos, pero de nuestra parte no hay conciencia de lo que nosotros también debemos de cumplir. ¿Hacia qué nuevos negocios? Pues bueno, a seguir buscando esa generación de energía limpia a través de biogás, a través de nuestras mismas plantas que estamos haciendo y también de rellenos sanitarios. Pues ya nosotros podemos llegar a perforar los rellenos sanitarios, ¿verdad? Para la extracción de gas que se ha dado por la descomposición de la basura por años en rellenos sanitarios. Y eso definitivamente pues vamos a extraer biogás también para la producción de energía o generación de calor, ¿verdad? Gracias por ver el video.